Es un tema que nos han hecho llegar por parte de la agrupación de Daikocu ¡Vamos a ver! ¡Eso se llama! ¡La cumbia de las infamosas! ¡Súbele con guitarra! ¡Sabor! 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 ¡Hasta dónde nos vamos, Gaby! ¡Y hasta dónde nos vamos, Gaby! ¡Y hasta dónde nos vamos, Gaby! ¡En la segunda de las infamosas! ¡Gaby! ¡Súbele para más! ¡Súbele para más! ¡Ahora! ¡Todos los botas! ¡Vimos 3 de mayo! ¡Faro de la luz! ¡Cuanta de las ganas! ¡Qué bonito! ¡Las de que chingua crua aquí! ¡Sales! ¡Sales! ¡La nueva era con Daikocu! ¡Daikocu! ¡Una de Kukunya! En Brookie, la infamosa Marianita La gente es el Salvador Es un pate perro Ya está presente Malditas drogas Mi cobarde Yu Yu Ya nos acompaña Bienvenida La infamosa IT Hasta Saúl Y a mi niña Len Y a la I Todas las HL Y la fortaleza Mira que bonito Y con letras que la grifas Y con las naces Unos pachas lejos Y a todos los hilos Presenta La HL Y la fruta La esposa Mary Rey El Brooklyn Y la banda Que al baño Sué El DJ Messi Sabor La reina de reinas La que representa en New Jersey Infamosa en Eida Llegó la que representa Vamos a bailar Cumbia, 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 cumbia La reina de New Jersey Infamosa Daisy Escucha la guitarra Sentimiento Suave, 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 suave Y dice así Oye MacArthur, ¿dónde venimos? De San Juanito, a bailar mejor sonido Las siete potencias Fricol Pinchingar Contamos con tu presencia Así, así, así MacArthur Bueno, 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 bueno Trabajar a grifas Pejos de conchacharacos Lilith Niñas del futuro Pincharet Y con fantasmas Yungu Samosa Lupita Choco Manjadera La Perrona Pincecita Yari Oco Pampayel Cuando un chico de desmadres Cintas casi huevos Pepe Nusa Guapa de la farmacia El Felipe Animatis y Siete Yomani Manjadero Leida La que representa En New Jersey Infamasa Leida Toda la banda bajatera Pero la de Aintayo Sí, muy bonito Lo amiguetes de Zongla Hecho en la Sanchelli La Fortaleza Puebla Tlaxcala ¿Cómo dice? Así, 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 así Llegó el amor de mi vida El famoso Pikachu baila hace 11 ¡Qué bonito! Lady Sony de New Jersey Rupa 97 camina Lo anda buscando Vamos a bailar Sube el amor Ándale licenciado Que suene, que suene, que suene, que suene Oye, qué chulo cuero Qué chula guitarra Sabor, sabor, sabor Y agoniza Ay, mamachita Ya viste, es el internacional Sonido manja